Y a que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Que ya lo vamos a rifar el 15 de septiembre. Aquí aprovecho para decirles que ya la semana próxima empiezan a venderse los cachitos. Y que, como hay empresarios que están ayudando, ofrecieron ellos que van a comprar grandes cantidades de boletos y hay cuando menos dos que me han dicho que ellos compran y que le entregan al gobierno sus boletos para que el gobierno los distribuya en comunidades pobres. ¿Qué estoy pensando? Que en las 170 mil escuelas que hay en el país, además del presupuesto, se les entreguen boletos para ver si se sacan también la rifa para mejorar las escuelas. Para eso serían los premios. Desde luego, debo de aclararles que la rifa va a significar obtener, porque son 6 millones de boletos a 500 pesos, son 3 mil millones. Todo ese dinero va a ser para comprar equipos médicos, para centros de salud, para hospitales, ambulancias, atención médica y medicamentos gratuitos. Atención médica y medicamentos gratuitos.